hola cómo están bienvenidos a mi canal vamos a continuar con el sistema contable voy a presentarles el avance que tengo hice algunos cambios más bien complete esta opción de y agregar cuenta y agregar su cuenta en el vídeo anterior y si algunas pruebas estaban funcionalmente correctas pero tuve la necesidad de hacer un cambio más para que funcionara correctamente tenemos dos opciones tenemos la opción de agregar cuenta la idea es que en esta opción agreguemos todas las cuentas de nivel 1 es decir la cuenta está por ejemplo la cuenta 100 la cuenta 101 la cuenta 102 y cuando se trate de agregar estos niveles vamos a utilizar esta opción en esta opción estoy validando que este dato sea únicamente de tres dígitos como lo tengo configurado en esta sección el primer nivel consta de tres dígitos el segundo tercero y cuarto nivel el segundo y tercero de dos dígitos y el cuarto de cuatro dígitos aquí ya es la personalización de los niveles de la cuenta a manera de que si alguno de ustedes configura este dato con tres o más niveles al momento de hacer una captura va a respetar esos niveles vemos aquí yo ya hice algunas capturas de las cuentas y sub cuentas vamos a hacer algunas pruebas de captura tengo la 106 y me está haciendo falta la 107 vamos a capturar la 107 la cuenta 107 que es deudores diversos estas opciones si tenemos que seleccionarlas correctamente del de estas opciones ya que si seleccionamos una diferente no tenemos manera de de validarla como aquí vamos a guardarla y vamos a actualizar esta consulta vemos que ya está agregada la 107 vamos a agregar una subcuenta la de funcionarios y empleados vamos a usar la siguiente opción y la buscamos aquí donde tenemos la lista desplegable que es la 107 aquí hice un cambio agregue un campo más donde en el vídeo anterior teníamos que capturar toda la subcuenta es decir si vamos a agregar la 107 0 1 teníamos que capturarla de esta forma pero esto era susceptible de cometer errores por ejemplo si yo aquí me equivoco y le pongo 108 se da de alta de esa forma el cambio que hice es que únicamente vamos a escribir el nivel que estamos agregando en este caso es el nivel 0 1 que estamos agregando que estamos agregando ese es el lo único que tenemos que hacer ya no tenemos que capturar el separador porque pues se complicaba hacerlo de esa forma entonces aquí es más fácil validarlo además si yo aquí escribo un número más o varios dígitos mayores al a los dígitos que debe de contener ese nivel me hace la validación porque si vemos aquí en la configuración el nivel 2 que es el que estamos agregando está compuesto de dos dígitos por lo tanto si yo escribo uno o escribo tres tres dígitos o más no me deja continuar forzosamente aquí tiene que ser de dos dígitos para que evitemos cometer errores que se nos fue un número de más una letra por ejemplo no se permite entonces no está haciendo esa esa validación vamos a guardarlo y vamos a actualizar para ver que ya está agregado aquí lo tenemos también el cambio que hice es que se inserta en en su posición correspondiente es decir que si estaba dentro del 106 y del 108 se inserta en esa posición si vemos en la hoja también está insertado de la misma forma ese es el cambio que estoy haciendo en esta opción únicamente tengo la opción de de guardar y de limpiar los campos en un momento dado que no deseamos guardar la captura moví a esta a esta sección lo que es eliminar cuenta y modificar cuenta porque por ejemplo si quiero modificar esta cuenta lo único que me permite modificar es el el nombre no me permite modificar los demás datos en un momento dado que detecte que yo tenga mal el tipo o la naturaleza o cualquier otro dato diferente al nombre de la cuenta lo que procede es eliminar esta cuenta entonces lo que haríamos es eliminar esta cuenta y capturarla correctamente pero si nos permite hacer la modificación del del nombre por ejemplo si lo guardamos de esta forma ya podemos hacerlo vemos aquí el cambio la modificación vamos a dejarla correctamente como debe ser y la la guardamos y ahí lo vemos nuevamente está correctamente haciendo esa opción entonces esta esta opción de catálogo al parecer ya está completa ya tenemos la opción de agregar cuentas de modificar y de eliminar eliminar cuenta hice algunas pruebas en cuanto a la a la captura de pólizas y la consulta aquí no hay muchos bueno no hay que hacer ningún cambio únicamente hacemos la la captura normal como lo hicimos en la en las primeras presentaciones con el cambio que realicé en esta configuración y el catálogo de cuentas que lo estoy manejando con separadores eso no implica eh que le hagamos eh esta opción sino de que únicamente toma tal cual está el catálogo y ahí podemos seleccionar las cuentas aquí no hay no hay gran cambio no tenemos la necesidad de de hacer eh de reprogramar esta opción auxiliares tampoco si hacemos esta consulta de estas fechas vamos a consultar esta póliza es la 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 102 1 1 1 y la fecha es 0 1 0 2 vamos a poner este rango es de enero desde el mes de enero la 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 póliza ahí tenemos el el auxiliar es una sola póliza que tengo capturado esta opción tampoco sufrió cambio para eh con ese con ese con esa adecuación que hice en la opción de del catálogo de cuenta para la balanza estoy haciendo ya las primeras pruebas y no he concluido porque aún me falta validar algunas cosas pero ya ya tengo un avance entonces si si voy a continuar validando esta opción si tuve que hacer varios cambios aún hay cambios por hacer pero si si lo voy a dejar para el siguiente video para no dejarles algo inconcluso y que les genere errores el trabajo que tuve que hacer aquí la verdad si si es un trabajo bastante complejo tuve que hacer muchísimas pruebas por eso no hubo video este fin de semana pero lo bueno es que ya está funcionando y ya tengo un avance de la opción de la de los saldos de la balanza espero que el siguiente fin de semana si pueda avanzar y les pueda tener ya esta opción concluida para que continúen avanzando ya sea que sigan la codificación voy a explicarles un poquito de esos cambios que hice los códigos como siempre no los voy a comentar a fondo pero si aquí estoy haciendo la validación creo que esto ya lo habíamos comentado esta es una validación simple que se limita al número de caracteres que debe de contener este este campo igual este campo aquí si es más código porque tenemos que que validar todos los niveles desde el nivel del nivel 2 3 4 y 5 entonces por ese motivo el código que vemos en este campo es bastante amplio otra opción que sufrió varios cambios fue la opción de guardar la de guardar cuenta y la de guardar sub cuenta aquí estoy poniendo algunos comentarios a partir de donde es que hace el proceso del guardado la cuenta una vez que guarda la cuenta se sale del proceso con esta con esta línea de código y cuando se trata de agregar una sub cuenta es a partir de esta línea de código aquí si es bastante código porque implica hacer muchas validaciones que la cuenta si la cuenta está repetida perdón si la cuenta ya existe para no duplicarla que se inserte en la posición correcta como les comentaba hace rato para insertar la 106 perdón la 107 tenemos que ubicarla perfectamente para que quede en ese orden que viene nuestro catálogo y no tengamos esas cuentas unas primero otras al final y tengamos ese desorden a grandes rasgos este es el código implementado hasta ahora parece poco pero si es bastante complejo de igual manera lo que es la balanza la actualización de saldo si sufrió algunos pequeños cambios este al parecer ya está completo bueno únicamente estoy presentando saldos en la hoja saldos del mes que estamos consultando este si no está totalmente concluido lo voy a ir haciendo conforme vayamos avanzando en porque va de la mano el saldo con el saldo de la balanza en esta opción consultamos la balanza tengo cuatro procesos que les comento aún no se ha concluido pero si fue un cambio bastante grande en comparación como lo tenía codificado ese ese es el cambio que tengo hasta la fecha los espero el próximo video para que yo les pueda presentar este avance esperemos que ya tengamos lista la balanza y podamos ya obtener saldos o capturar pólizas de varios meses y empezar a hacer pruebas de todos los meses que que tengamos ya capturados agradezco mucho que compartan este video que sigan el canal para que este este proyecto vaya avanzando como se requiere y también ustedes puedan tener una herramienta útil ya sea para aprender a programarlas o para su uso en sus actividades cotidianas muchas gracias y nos vemos en el siguiente